Un evento muy importante, ¿no? Que pone a Punta del Este de vuelta en el tema del yachting internacional en el mapa, ¿no? Fíjate que esta carrera dura 10 meses, más de 10 meses y toca varios puertos importantes del mundo y el primer puerto es Punta del Este, y de ahí a Sudáfrica y de ahí a Australia. Sin duda las imágenes que van a ser retransmitidas por prensa internacional nos van a ayudar a seguir generando respaldo internacional como lugar exclusivo de Punta del Este. Bueno, la obligación nuestra ahora es recibirlos bien, tratarlos bien, atenderlos, que se sientan como en casa, que vean que acá no es, hay calor humano, hay una actitud de una relación de hermanos y de buen trato que les haga difícil después pensar en otro destino, que todos los años puedan seguir viviendo con su carrera, porque es algo que se realiza todos los años acá a Punta del Este. Nosotros pensamos que no lo íbamos a ver más después de aquel sueño. Yo tengo la retira bien marcada, la llegada y la partida de la UID, un evento precioso. Bueno, este me dio la alegría enorme de que se vuelva a repetir. Nosotros vamos a apoyar económicamente, pero vamos a apoyar después también con la estadía, con la atención, con la logística. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, de mucha plata cuando no hay. ¿De dónde la sacamos? Y bueno, del presupuesto municipal. Parte de la... Nosotros entendemos que es una obligación para nosotros apoyar eventos que nos ayuden a crecer. Esto es una inversión. Hay que invertir para que esto funcione. Eso es una obligación para nosotros apoyar eventos que nos ayuden a crecer.